El equipo va 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 Equipo va Equipo va Equipo va Vale, aquí tenéis una pechelita Tenéis una pechelita aquí Equipo condor Equipo va Equipo condor Toma, te dejo aquí esto A ver amigos Tengo cositas, eh Equipo perico Equipo espospella Adiós, adiós, adiós No bajéis aquí que hay plays de TNTs, eh Equipo cero Ha caído a mi A ver, escuchadme Equipo cero, 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 cero Que hacemos, cruzamos al medio o que? Si, si voy, porque te estoy armando O vamos a por este de aquí Lo que me digáis Yo te sigo, yo te sigo Vamos al centro, venga Somos los jefes de este mapa Claramente Por supuesto que sí, mi hermano Con cuidado, eh Pero por qué no tapias los agujeros Porque ios a hacer parkour, amigo Ya, pero me pone muy nervioso esto Tío, pero hazlo mejor todo Me he hecho daño, wey Va, 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 va Equipo va Equipo tapia Pues va Hay uno que quiere venir desde allí, eh No tengo arco Hay una forma Hay una forma Aquí hay uno y este, tiene pinta de que se... Ah, se ha caído uno, que es útil Eeeh Esta, esta ha llegado, esta ha llegado Esta ha llegado, esta ha llegado Como que esta ha llegado? Y tal como ha llegado, se ha ido Se ha caído Eso no era de la serie animada El equipo va sin tratable Jejeje El equipo Tío, enserio, me parece que se va a caer también, eh Se esta molendo nervioso la gente El equipo de Mbélé O A de Mbélé Jejeje No, 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 a ningún lado Que voy a poner, que voy a poner, eh El equipo Vale, amigos, aquí la peña campea mucho en sus islas Vamos con Mangel, vamos con Mangel Alguien tiene algo para tirar, tío Aunque sea un huevo o algo así Vamos a esta gente, vamos a esta gente, no, o que? Venga, va, va Venga, va, va Venga, te van a tirar, eh, te tiran seguro, eh Vente, 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 vente No, no, pero que de momento no estaban mirando, eh Tu, hay que tirar a los de la derecha, tu A aquellos de ahí que están construyendo No, es que no tengo arco No hay proyectiles, no hay proyectiles Vamos, ahora, 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 chicos Vamos, vamos Vamos Tengo una duda Vamos a salir, mi, date prisa No tengo más, no tengo más Yo sí, yo sí Vale, que podemos cruzar Ya, ya, no puedo ir más rápido Vamos, locos Venga, venga, que no veo Vamos, amigos Amigos El equipo va El equipo va Que va, que va, que va Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Menos mal que le he dicho que nos avisara, eh Lo que es Es mejor, es mejor encantado o diamantes Eh, diamante, diamantes Depende le he encantado Tu tiras diamantes No hay proyectiles, eh No hay proyectiles Vamos, tú Como tiro, como tiro cosa Hola, Q Ven aquí, ven aquí a pelear Que tiro las espadas, tío Que tiro las espadas Os van, eh Angel, toma, van, Angel, toma Toma esa, toma esa Que tengo un montón de espadas, a valida lo entiendo Que miren, que están aquí arriba, que están aquí arriba, loco Que están aquí arriba, que están encima de ti, tío ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Se esperaba que bajen, tío ¡Rompérselo, rompérselo, rompérselo! Mira lo que hago a Lepi, eh No, no, no llego ¡Azúcar! Es que lo sabía Se queman los dos Mangel, ¿me ayudas y tal? Mira, está abriendo el cofre Abriendo el cofre sin querer Por poner la lava, uno fuera ¡Vamos, eh! ¡Vamos, otro fuera! ¡Sí, señor! ¡El equipo va! ¡El equipo va! ¡Adelante, adelante uno! ¡Adelante, espera, espera! ¡Aponel, Mangel! ¡Aponel, vamos! ¡Aponel, aponel! ¡Equipo Carcoma! ¡Tarararán, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vamos, darle, darle! ¡Alex! ¡Adiós! ¡Atentos! ¡Ahí van, ya van, ya van, ya van, eh! ¡Ya van, Alex, ya van! ¡Alex! ¡Ya, ya, ya! Estoy, estoy, estoy! ¡Se pegan! ¡Ahora, Alex! ¡Ahora, Alex! ¡Ahora, Alex! ¡Dale, Alex! ¡Dale, loco, dale! ¡No, no, no! ¡No ha caído! ¡Pero se muere! ¡No des tan rápido, Alex! ¡No des tan rápido, Alex! ¡No des tan rápido! ¡Pero, tío! ¡Pero es que está siendo de risa esto, por favor! ¡Es que está siendo de risa! ¡Uno ha muerto, uno ha muerto, uno ha muerto! ¡Sí, sí, uno ha muerto! ¡Pero no des tan rápido! ¡Que en esta versión no hay que dar rápido! ¡No, ya, sí, sí! ¡Es que siempre se me olvida! ¡Me pongo nervioso, tío! ¡Vale, enchúfale! Oye, ¿qué hace que él mirando, tío? ¿Que no va? ¡Pua, lo revienta! ¡Ya está! ¡Ya puede comer, ya! ¡Ya puede comer! ¡Ya puede comer! ¡Come, come! ¡Ya puede comer manzana, ya! ¡Le va por la espalda! ¡Le va por la espalda a uno, eh! ¡Ya te carajo, brollo! ¡Tío, tú come, tú come ahí! ¡Come, come, Alex! ¡Ahora te van, ahora te van! ¡Estoy muy nervioso! ¡Clinchales, Alex! ¡Clinchales! ¡Ojo! ¡El oportuno! ¡Esa es! ¡Ay! ¡Ahora te voy a la papa! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Que me entierro aquí en la lava! ¡Esperate! ¡Estoy nerviosísimo, tío! ¡Sube, Alex! ¡Sube, sube! ¡Está arriba del todo! ¡Sube! ¡Puedes subir, eh! ¡Sube! ¡Lo tienes arriba de las torres en... ¡En lo alto del todo, tío! ¡Estoy súper, súper, súper nervioso, tío! ¡Me gusta Karmalán! ¡Me gusta Karmalán! ¡Me gusta Karmalán! ¡Me gusta Karmalán! ¡Sube, Alex! ¡Sube! ¡Cómo te vigilan las ratas, eh! ¡Alevi! ¡Arriba lo tienes! ¡Ya, ya, ya! Es que va a venir para acá y me va a tirar ¡Confiamos en ti! ¡El equipo va siempre unido! ¡La altura le da ventaja, tío! ¡La altura le da ventaja muchísimo! ¡El equipo va unido! ¡Jamás será ven, tío! ¡Viene! ¡No! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Te está mirando, eh! ¡Alevi, cuidado! ¡Alevi, cuidado! ¡Cuidado! ¡Está encima tuya! ¡Amenázale! ¡Escúpele! ¡No puedo, tío! ¡Me la lía! ¡Vale! ¡Como ese ruido! ¡No me acuerdo! ¡Pero cómo se hace, tío! ¡Con la lengua, tío! pero como? ya 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 es que es que la gente es un hijo de es que la gente es un hijo de de trasei nos esta dando la vuelta vamos a ver bien el equipo va pero limpio va pero limpio va muy bien y me mata tio el ultimo macho me mata tio yo flipo tio que asco de la peña aguantando ahi macho Aguantando ahí, tío. Aguantando ahí. ¡Equipo! ¡Ha vuelto! ¡Vamos, vamos, vamos! Ha vuelto siempre. La que le acabo de meter es terrorífica, ¿eh? Está solo, Alex. Es muy pesado, tío. ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Dios, te lo mereces tanto, tío! ¡Te mereces tanto esta muerte, Josué! O sea, de las muertes más merecidas de la historia de la humanidad. ¡Bien! 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 ¡Venga, vamos! Vamos a por otro me quedo con diez. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tío, estoy llorando, tío! ¡Nos falta un par de edad que seguro que va a estar siete horas!